Oye, Patti, si pudieras entrar a la máquina del tiempo, al túnel del tiempo, y encontrarte con Patti Cantú, aquella de seis años que escribió... El rap del chisme. El rap del chisme. ¿Qué le dirías en este momento? Le diría, gracias, gracias por soñar con ese nivel de poder, de pureza, de manifestación, de claridad. Gracias, porque aquí está comenzando el camino que te va a llevar a cumplir no nada más un montón de sueños que todavía no has soñado, niña, todavía no los has soñado, pero los vas a soñar, sino que te va a llevar a conocer el mundo, te va a llevar a ayudar a otra gente a cumplir sus sueños. Vas a sufrir un tantito. El camino para ti no va a ser de esos caminitos así como magia de película de Disney, pero no te preocupes, que es el camino que tiene que ser. Eso le diría. ¿Y si en ese mismo túnel te toparas a la Pati Cantú? ¿Pelú? ¿Qué le dijo a Sandoval, al Cejas? Bye. Le diría... ¿Qué le dirías a eso, Pati? Le diría ahorita lo mismo que me dijo mi hermana cuando pasó todo esto. Ahorita no lo ves, pero esto que está pasando es lo mejor que te va a pasar en la vida. Agradece y sigue adelante, mi reina. O sea, no le diría no te enojes, porque un poquito el enojo ayudó mucho, un poquito mucho, a encontrar el coraje ya no hacia los demás, sino dentro de mí para decir, ¿cómo que no puedo? Claro que puedo. Y lo voy a probar. He tenido la oportunidad de que en la silla en que estás tú hablar con postores a quienes respeto y admiro enormemente, empezando por Martín Urieta, siguiendo por Armando Manzanero, continuando por Horacio Palencia, siguiendo por los chavos de Río, y gracias, bendito Dios, a este trabajo he tenido la suerte de hablar con muchos de ustedes, de ustedes los maestros, los maestros compositores. Y las técnicas son muy distintas. Sí. Hay algunos que se levantan por disciplina temprano y escriben, otros esperan que lleguen las musas, otros se ponen pedos y lo hacen, unos más necesitan que les pase algo que les duela mucho. Sí. ¿Cuál es tu técnica o cuál es tu onda? ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? Qué franco de vida de tu parte. Mi técnica, mis formas han cambiado con respecto al momento de vida en el que estoy. Tuve momentos en los que era, me voy a sentar todas las mañanas y voy a ir todas las noches después de cada show, no me importa si estoy aterrizando en un avión o voy al estudio, hasta que esto se me vuelve un oficio. Ok. Tuve una racha, la más larga quizá de mi vida, donde definitivamente tenía que estar mal para estar bien creativamente hablando. Y esos han sido los momentos de mayor éxito comercial, digamos, para mí. Pero hoy estoy en otro... Estar mal para estar bien. Pero ahorita ya no. Yo trabajé mucho en que eso no podía ser. ¿Cómo trabajas con un psicólogo? ¿Con un psicólogo? Sí, lo trabajé con terapia. Y lo trabajé con convicción 100%. Yo recomiendo 100% la terapia. Es más, yo sigo esperando que en alguna campaña política alguien diga, y terapia obligatoria y gratuita para todos. O sea, genuinamente es el ejercicio de las emociones, el ejercicio de la mente, el poder entender quién eres, cuál es tu perfil, de dónde viene, cómo puedes mejorar. Oye, muchísimo más o igual de importante que trabajar tu físico y qué comes y qué, ¿sabes? Es igual. Entonces, también creo que se detectarían muchos perfiles peligrosos ahí. Es la mente y el alma. No más. No más. No más la mente y el alma. No más. La estabilidad. Dos de tres, no más. La estabilidad, las emociones y las... No, caramba. Exacto, exacto. Entonces, yo me decidí con la convicción y la personalidad que siempre he tenido de Guerrera. Yo dije, yo me rehúso a ser el compositor del libro que tiene que estar jodido para poder componer buenas rolas. No quiero. Y tampoco me quiero convertir en la autora que ahora solo escribe cosas completamente desconectadas de la realidad, ¿me entiendes? Porque ya estás en... No, yo no soy esa persona tampoco. Entonces, lo trabajé con terapia y lo trabajé componiendo y lo trabajé escuchando y alimentándome y tratando de conservar mi esencia. Tratar de conservar tu esencia y tu empatía es básico. Hoy, como autora, ¿quién soy? Hoy soy alguien que compone cuando lo siente, pero es algo que disfruto un montón. Entonces, la realidad es que casi siempre que tengo un día libre, no me esfuerzo, no me presiono. Casi siempre que tengo un día libre, como yo ya sé que en las semanas pasadas me alimenté yendo a festivales, escuchando artistas nuevos, hablando con mis amigos, tocando mis emociones, ¿sabes? O sea, viviendo la vida, revisitando mi pasado, lo que sea, agarro y digo, perfecto. Por ejemplo, hoy yo saliendo de aquí, Gustavo, me voy a una sesión y yo voy a llegar y voy a decir, tengo muchas ganas de hablar de esto o de esto o de esto y vamos a empezar a trabajar juntos un track. Y de esto no, porque ya lo vi con Gustavo. Exacto. Ya eso ya lo saqué, se arruinó, ya no puede salir. No, no es cierto. No, pero ahora es... Me he vuelto muy capaz de revisitar el pasado y de visitar a otras personas y conectar con ellos desde la empatía y así poder seguir hablando de cosas reales. Oye...